¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos secuestran unos changos! ¡No! 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 ¡Mi celular es nuevo! ¡No te lo voy! ¡Todavía lo estoy pagando! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War Ragnarok. Continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este sitio. A pesar de todo el tiempo que pasé fuera, no extrañé nada de este lugar. Está teniendo pláticas con mi hijo. Vente hijo, no te juntes con él. Buena suerte. Se te va a pegar lo germófobo, hijo. Vente, 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 vente conmigo. ¿Es considerado una amenaza? ¿Es para proteger a los enanos? Eso parece, pero conociendo a Odín, seguro hay un motivo oculto. Pues, todos se están escondiendo aquí también. Las garras de Odín en este reino están clavadas profundamente. Pero no hay guardias patrullando. Claramente no somos una amenaza. ¿Por qué esconderla? Si te resistes, te usarán de ejemplo para mantener a falla a los demás. La supervivencia puede sobrepasar a la valentía, incluso de los más. El negro los mantiene a salvo y vivos. No somos una amenaza y yo aquí rompiéndoles todo. Deshaciéndome de su comida para el invierno. No debería. ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? Ah, ok, vale. ¡Uh! Morado. Una bomba de fuego de la jefa de la propaganda anti-Odín en la rebelión de Durlin. Tenía un ingenio muy certero hasta que cambió por métodos de resistencia menos sutiles. Nuevo artefacto encontrado. Oye, hay muchos caminos en este sitio. Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, rata! ¡Cuidado, rata! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo, dale, dale, hijo! Alimares en todas partes. Esta gente no es limpia, ¿eh? Esta gente no es limpia. Ya vi que su ciudad está llena de cucarachas mutantes. No, no, no son limpios los enanos. No todos son como Sindri, al parecer. Qué bueno que les rompí sus... ¡Hombre, otra! Otra calabaza menos para el invierno. Todo por andar corriendo de mí. ¿Ya vieron, enanitos? Eso pasa cuando corren de Kratos. Kratos no es su amigo. Y si Kratos no es su amigo, cosas malas suceden. Este puente está cerrado. Y por lo tanto no puedo pasar para allá. ¿Qué es eso? Creo que necesitamos un equipo especial para usarlo. Ya decía yo, hijo. Ya decía yo. Ya decía yo que algo así ocupábamos nosotros, hijo. Qué inteligente eres. Tan inteligente como tu padre. Vale, algo acaba de aparecer aquí. Y quién sabe quién le trata de dar, pero a mí no. Ándele, ahora sí. Pelambres en el alambre. Vale, vámonos. ¿Qué se supone que estamos buscando? Una taberna, claro. Estamos buscando una taberna. Que es donde se supone que nos vamos a topar con el primo de Sindri y de Brock. Pero no es por aquí, al parecer. Taberna, la taberna, la taberna. Ah, por cierto. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo se le podía hacer para... Para dar la media vuelta como en el otro God of War? Y no hay un botón asignado para eso, de hecho. Pero ya me dijeron, de hecho fue Kuma el que me dijo que si me meto a la configuración de botones, puedo configurarlo. O sea, por defecto no viene, pero se puede configurar. Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa. Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él. ¿Tú? Bueno, no queremos intimidarlo. Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo. Faltaba más. Aunque tienes razón. Muy bien. Aquí está. Esta es la taberna. Aquí nos vamos a encontrar con el... Con el primo de Brock y Sindri. Oigan, ¿soy yo? ¿O la voz de Atreus se escuchó como la voz de Finn? Vamos con el primo de Brock. Y de Sindri. Si Brock dice que es gruñón... Híjole. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Para que Brock lo diga. ¿Para que Brock diga que su primo es gruñón? ¿Hola? Tengan cuidado. Aparentemente, hay intrusos merodeando. Oh, somos nosotros, creo. Eh, bueno. Si planean matarme, al menos déjenme terminar esta canción. Esa alarma estaba justo en la nota perfecta. Solo buscamos a un amigo nuestro. Llamado Durlin. Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto. Durlin ya no tiene amigos. Pero si es lo único que quieren... Vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad, justo frente al río. Pero no causen problemas para el resto de nosotros. Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza. ¿Qué desastre? Adiós, hermano. ¿El desastre de la cabeza? Ok, una misión secundaria. De momento no la vamos a hacer, pero... Tiene una misión secundaria que al parecer tiene algo que ver con Mimir. Ese no era... Ese no era el hermano de Brock. Ese no era Durlin. Lo siento, una cosa más. Aunque estos son regalos que les doy, así que no debería lamentarme y ustedes deberían agradecerme. Pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? ¡Cuánta belleza! Gracias, Henry. Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil. Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón. ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos, entonces sí. Es una brújula. Ah, pero una brújula hermosa. Ahora vete deprisa. A ver, la brújula marca el norte, Kratos. Esta es como la que tenía el Jack Sparrow, ¿no? O sea, es una brújula, pero como la del... Jack Sparrow. Brújula y mapa. La brújula de los enanos y el mapa pueden guiarte hacia tus objetivos. O sea, ¿cómo? ¿Qué hago aquí? Ok, presiona L3 para centrar la ubicación actual. Pues básicamente es lo que ya estaba en el primer God of War. Antes Sindri dio a entender que Durlin era una especie de líder de la rebelión. No parece que nadie lo está siguiendo. Era es la palabra clave aquí, hermanito. No lo sé. Siento que lo que me dio Sindri no sirve para nada. A ver, ¿esto lo revivimos? ¿Para qué lo revivimos? Para nada. Más para que esté revivido. Ah, no, pero es que esto sí me quiero regresar. Y no quiero. Ajá, a ver. Se debería de poner... Marcadores activos, pero no hay manera de poner un marcador como tal. Supongo que es porque el marcador ya está puesto. Hay un edificio pasando aquellas rocas detrás de mí. Tal vez deberíamos ir hacia allí. O sea, creo que a eso se refieren. O sea, el marcador puesto ya está. Mimir, ¿por qué te odian los enanos? Ah, en la bahía más allá de este túnel, ayudé a construir plataformas de minería. ¿Qué con eso? Son un error mío. De hace mucho tiempo atrás. Si tienes tiempo, haré que las cerremos. Favores al servicio de Asgard. Ok, acabamos de iniciar una misión secundaria. Desactivar las plataformas de la mina. Sería buena idea revisar las plataformas mineras en el lago, a la derecha. Se pueden ver las columnas de humo desde aquí. Pero, si no quieres explorar ahora, parece que el lugar de Durlin está pasando esa puerta a la izquierda. Vale. Misión secundaria o misión principal. Entonces, ¿qué camino tomamos? No lo sé, hijo. No lo sé. Podríamos prepararnos más antes de rescatar a Tyr. Tú decides. Eso sí. En eso tiene mucha razón mi hijo. Deberíamos prepararnos antes de ir a salvar a Tyr. Y hacer misiones secundarias es necesario para poder... ¿Es verdad que tú hiciste construir estas plataformas? ¿Tener recursos? Odín quería que los enanos estuvieran bajo su control y bueno. Lo convencí de que podía comprar su lealtad en lugar de exigirla. Cuervo. Una especie de acuerdo comercial. Ahí veo un cuervo. Lo necesito. A ver. Se supone que Mimir es el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Bueno, muerto no está, ¿verdad? Pero si era tan listo, ¿por qué perdió la cabeza? Hola, Sindri. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Descansas antes de visitar a Tyr? Haces bien. Él es... Por demás. Sí, sí, sí. Me encantaría quedarme platicando contigo, Sindri. Pero, ¿sabes? Soy un hombre ocupado. Tengo... Tengo prisa. Prisa por los negocios. Mente de tiburón Kratos, me dicen. Y tengo prisa por los negocios. Me urge conseguir recursos para... Para... Para subir, ¿no? De nivel y poder salvar a Tyr. ¿Qué tal que la mera hora no quiere... Cooperar y lo tengo que convencer a puño limpio? Necesito... Recursos. Dios de la guerra contra Dios de la guerra no va a ser fácil. Aunque, bueno, yo vencí al Dios de la guerra de Grecia. Pero eso fue cuando yo era joven. Ahorita pues ya estoy roco. Ya no aguanto tanto como antes. A veces me levanto en la mañana y digo. ¡Ay, mi ciática! Y... Ya. No. ¿Sigue aquí? ¿Qué? La isla que está cerca del Geyser. Tenemos que conseguir la llave y abrir esta puerta. Tenemos que... Tengo que... Corregir un antiguo error. ¡Ay, mi mir de veras! ¡Ay, mi mir de veras contigo! ¡Malditos agujeros de Drager! ¡Queremos eliminar a todos estos batardos! No parto. ¿Todavía existen estas cosas? ¡Qué rápido! ¡Ahí viene! ¡Míralo, mirálo! ¡No, por suerte! ¡Tu padre es fuerte, hijo! ¡Por suerte, tu padre es muy fuerte! ¡Trager a la izquierda! ¡Uy! 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 Estoy bajo de vida. Estoy muy bajo de vida. ¡Uf! ¡Bajísimo! ¡Uf! Tengo una piedra de resurrección. No pasa nada. Para eso la compré. ¡Para eso la compré! ¡Espérenme! ¡Estoy agarrando el ritmo! ¡Estoy agarrando el ritmo! ¡Ahí hay rogo muerto! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Es hora! ¡Oh! ¡Que me va! ¡Ah! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir el día de hoy! ¡Hoy no me muero! ¡Este no va a ser el día que me ahogren matarme, desgraciados! ¡Esto no va a ser el día en que lo logren! ¡Venga! Esta forma de escalar es mucho mejor que la del otro God of War. Porque en la otra era lenta la forma de escalar y ahora eres mucho más ágil. ¡Otro cuervo! ¡Muere, mendigo! ¡Ah, sí le di! Y a alguien me disparó. ¡Sí, más de ti! ¡Pera, pera, pera, pera! ¿Hay alguien por acá? ¿Hay alguien por acá? ¡Ándale! ¡Qué buenos combos! ¡Qué buenos combos los de este God of War! ¡Voy por ti, mendigo! ¡Ahí, espérame! ¡Abajo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ándale, chango! ¡Aquí atrás hay un homerido! ¡Andale! ¡Ándale! ¡Encima de ti! ¿Dónde está el otro? ¡Eh, eh, eh! ¡Estas pesadillas me caen mal! ¡Estas pesadillas me caen mal! ¡Déjame la pato! ¡Déjame la pato! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Esas! ¡Uf! ¡Sí me vio su novia! ¿Vieron que lo dejó como ralentizado en el aire? ¿Se dieron cuenta que...? ¡Eh, eh, eh! ¡Esa pesadillita! ¡Hermano! ¡Esa sombra encontró un lugar alto! ¡Ahí va! ¡Ah, mendiga! ¡Veneno! ¡Lado derecho! ¡Se cayó! ¡Bueno! ¡Mejor para mí! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Uf! ¡Párate! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Bueno! Este es el último. ¿Segundo? ¡No manches! Puede que la plataforma esté repleta de materiales que podrían servirnos. Tomaré lo que sea que quede en el proceso. ¡Cortar! ¡Uy! Se apagó la caldera y salieron los recursos. ¿Por qué te culpan? Los convencí de su propia explotación. Tomaron su decisión. Trabaja o muere. No es una opción. Solo lo hice ver así. Hierro fundido. Lo que recogiste son minerales puros de Svartalfheim. Ya no será útil para las plataformas. Pero quizás nuestros hermanos Tuldra puedan fabricar algo con eso. Hay otra plataforma minera en esta isla, hermano. ¿Hueles ese humo? ¿Por qué accedieron los enanos a trabajar para los seis en primer lugar? Ese es el punto de todo. ¿Les mentiste? ¡Les mentí! ¡Cuergo menos! Estoy encontrando muchos cuervitos. Esto no sé para qué es, pero lo voy a girar. Apuesto a que podemos llegar al otro lado de ese elevador. Crúa puta. Crúa. Gracias. Aquí no podemos subir hasta que no tumbe ese escudo. Y para tumbarlo, al parecer, tengo que... ¡Ay! ¿En serio no se rompe? ¿Cómo crees? Bueno, pues no se puede. Al parecer... Vale. Uno. No funcionó. Ahí. Ese debe ser el lugar adecuado. ¡Exacto, hijo! ¿Ya ves? Saliste igual de listo que tu padre. Esos vanales. Vuelo combustible. Seguro una chispa de tus espadas. Los haría. Ya. ¿En serio? A ver. ¡Oh, sí es cierto! Ya veo que si eres la cabecita más lista del mundo. Uh, esas cosas van a revivir, ¿no? ¿No revivió? ¿No revivió? Este se está pudriendo. Y ese de ahí. No revivió. Muy bien. Muy bien. Creo que podemos atravesar el suelo de aquí. Si encontrarás un lugar tan alto como para hacerlo. Aquí estoy. Estoy en eso. No revivió, ¿verdad? Mira, por si las moscas... Los reviento. Ahora sí, mira. Rompemos esta placa y ya podemos subir por aquí. Como un atajo. Aquí tenemos la caldera. Estas cosas reviven. Sí, ya sabía yo. Ya sabía yo que algo así iba a pasar. Oh, se rompió. ¡Muerto! ¡Muertilísimo! Otro muerto Bien, el siguiente chango Oh, que buen golpe Eso es lo mejor que puedes hacer Cuando peleas con todas estas cosas Relotarlos en la pared Ah, vale, esos explotan con las flechas Es bueno saberlo Todos los cofres que tienen Ese simbolito Explotan con las flechas de Atreus Listo, quitamos esto Si necesitamos el poder Que bueno que estamos haciendo esto Porque si que vamos a necesitar Todo el poder suficiente para salvar a Tyr ¿Estás bien, Mimi? Para los herreros de Svartalfheim La creación de un arma era algo sagrado Pero Odin quería todas las espadas Que pudiera conseguir lo más rápido posible Con cada recurso robado Y cada espada mediocre Los enanos perdían un poco de sí mismos Si a los enanos no les agrada trabajar para Asgard ¿Por qué no renuncian? ¿Para hacer qué? Sus nuevas forcas envenenaron En el suelo de Svartalfheim Incapaces de cultivar su propia comida Debían comprarla de Asgard Si dejaban de trabajar Se quitaban la comida de sus propias bocas No, qué astuto Y horrible En pocas palabras Odin es un mendigo Lo tengo que matar Pude contra Zeus El dios del Olimpo Hijo del titán Cronos Nieto de Urano Ni modo que no pueda Ni modo que no pueda Urano Una semilla de Yggdras y la Muspelheim ¿Crees que nos llevará a esa arena de combate Que visitamos años atrás? ¿Qué te hace pensar eso? Son deseos, supongo La prueba del guantelete de Sorter Fue divertida Pero más de no entrenarme ¿No se resultó divertida? Bien De todos modos Deberíamos buscar la otra mitad de la semilla Cuando esté completa Podremos ver a dónde nos llevan Oh Oh Favores El crisol Iniciado Parece que se acaba de iniciar Otra misión secundaria Ahora ya podemos cruzar ¡Quieta! Porquerías Súbele, súbele Súbele, súbele Mira, hasta sube más rápido que yo Atreus Les digo que Kratos Se está volviendo viejo ¿Es eso? Creo que no debí destruirlo Sí, no Ya decía yo Ay, ¿qué es eso? Y siguen llegando Es una pérdida ¿Qué es eso? Produciendo sabandijas Como si no hubiese un mañana Así se va para ella ¡Ahíjale! ¡Izquierda, hermano! Ché La lima no es ¡Ay! Híjole, sigue sacando Porquerías Después de ti, hermano No me cubrí ¡Listo! ¡Bien, Kratos! Así se mata Una verruga gigante ¡Ay! ¡Vamos a subir! ¿Estás bien, hermano? Sí, 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 sí Está bien, está bien Está bien Estoy joya Estoy joya ¡Uy! Pero no por mucho Ahí está, ya Ya, ahora sí 100% joya No manches La verrugota Es así bajo Mucho de un golpe Hueso de bestia Más tres Ay, pensé que me iba a dar algo mejor Me dio pura caca Lo hubiera traído hacia uno de estos, ¿verdad? Sí, la regué Es cierto Tienen razón, chat La regué Debía traerlo hacia una de esas bombas Y probablemente le habría bajado muchísima más vida Un troll del primer juego, creo No, esos no son troles Es una criatura de este reino de Nidabelid Ya está hecho Si se puede llamar hecho a una tarea tan miserable Es solo una pequeña parte de la ocupación asgardiana Debes vivir con tus actos Pero que no te atormenten, hermano ¿Ah? ¿Y por qué no? Te han dado un problema imposible No te culpes por no haber podido resolverlo Estoy seguro de que los enanos opinan distinto Esto no arregla las cosas No Pero es un comienzo Un recordatorio, hermano Esos desechos de Svartalfheim que recogimos Podrían ser de gran utilidad en manos de Brock o Sindri Me pican la cara Creo que me está creciendo la barba Seguro Sí, en la mandíbula ¿Ves? Está creciendo Seguro Eso no es solo tierra No es tierra Atreo es el puberto Atreo es el puberto barbón, le dice El aire huele mucho más Debe ser porque apagamos las plataformas Uh, espérate que hay que ir con Sindri A ver, voy a ir A lo mejor Sindri está ahí Digo Voy a dar la vuelta en vano si me regreso Normalmente Sindri siempre Espero que le alegre lo de las plataformas Sindri siempre está Antes de una misión Entonces igual y me lo toco por acá ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza Ciertamente da esa idea En el tercer juego se rompen la pelea contra Zeus Es cierto Los guantes Los guantes se rompen ¿Pero y lo demás? Como me caiga del techo Le voy a clavar el hacha en toda la cara ¿Cómo se lo...? ¿Estamos buscando a Dorling? ¿Tienen una cita? Ah, ¿no? ¿Alguien alguna vez tuvo una cita aquí? ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto Como para que apruebe la propuesta de aumento de Estrid? Buscamos a un prisionero de Odín Está prisionero en una mina en alguna parte Unos amigos dijeron que podrías ayudar ¿Dónde? ¿Dónde? También le cortaste la cabeza con eso, ¿no? Era mi esposa Sina y yo Nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló ¿Falló? Faye está muerta Los mejores lo están Los que quedaron vivos deben pagar el precio Debo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero Pero podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín Y liberar a Svartalfheim de los Eysir Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo Antes de irte Toma esto ¿Qué es esto? Una multa Violación del código de higiene por transportar de forma adecuada Una cabeza podrida Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo Y por desordenar mi escritorio ¿Una multa? Páguenla cuando puedan, ¿sí? Salgan de mi oficina Nos multaron, banda No puede ser posible Veníamos buscando ayuda y salimos con una deuda ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Senna? Ah, seguro Gracias Supongo El pulpo le dio algo a Atreus Sal de la oficina de Durlin hacia el puerto Ah, qué caray Es cierto que en el anterior God of War Sindri le propuso matrimonio a Kratos Será mejor que esa cabeza no esté chorreando en mi piso ¿Cómo dices? No es así tal cual En el juego anterior Sindri le arroja una manzana a Kratos O sea, le dice que si apetece una manzana Y le arroja una manzana Y Kratos la parte a la mitad con el hacha Porque en Esparta De donde él viene La manera de declararle tu amor a alguien Es dándole una manzana Ya sea que una mujer te diera una manzana a ti O que tú le digas una manzana a una mujer Era una forma de declarar amor Entonces Cuando Sindri le arroja la manzana a Kratos Pues Kratos la parte a la mitad Pero Sindri no es consciente de eso Esa es la situación Hey, esto no es una multa El enano nos dio un mapa Algo así Sentiste su olor Pero parece que lleva una mina Que está atrás de esa montaña Ah Tyr Igual Durlin nos ayudó No todos usan hachas y flechas Para pelear Ah, no, sí, mira Es que creo que salí por la puerta Por la puerta equivocada Pensé que había dicho ¿Solo pasaba por aquí? Sí, 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 sí Ya, no te estamos molestando Vamos a pasar por el otro lado Ah, vale Es que era salir por el otro lado Bueno, de todas formas Sirvió salir por el otro lado Porque gracias a eso Encontramos la fruta Así que no fue pérdida de tiempo ¡Dale! ¡De atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Como me gusta hacer matanzas En este cabo ¿Hay alguna forma De subir hacia allá? ¡Sí, ya! De aquí soy ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡Están aturdidos ¡Tras ellos! Otro puerto ¿Quién a uno? ¡Híjole! ¡Sí, me dio! ¡Ándale! ¡Te bajas! ¡Ja, ja! ¿Queda uno? ¡Dentrán de ti! ¡Ahora sí! Explotea uno ¿Se acabó? No ¡Hermano! ¡Esa sombra encontró un lugar alto! ¡Uy! ¡Esa ejecución me gusta! ¡Esa ejecución es igualita A una que hacía En el... En el... En los God of War clásicos ¿Se acuerdan? ¡A ver! ¡Impresionante! ¡Ahora sí hay una ejecución así! Se los acuchillaba como Chucky Ok Esto no sé para qué lo tengo que romper Pero hay varios de estos Para romper varios de estos Aquí hay un cofre Me lo llevo Recursos Le picó unas costillas Saca las técnicas de barrio Bajo El... El... El mendigo Kratos Saca las técnicas de barrio ¿No? La de... La de guardame esta Saca la vieja confiable La guardame esta Se llama Las tácticas del Brian La guardame esta Viva Cofre Espadas, espadas En mis manos Disparan hijo Eso Ahora ¿A qué vinimos aquí exactamente? Ahora La pregunta del millón de dólares Es por dónde subimos Tiene que ser por este lado Agarramos este recurso Explotamos eso Ok No más Me gusta explotar cosas Y abrimos esta puerta Parece que esto podría llevarnos Hasta la cima de la montaña Quizás podamos ver una mina Allí arriba Ah No hay nada como un viaje En el año Ay, no me lo pude llevar Pero antes de subir Al carrito ese Déjame venir por unos recursos Una tumba Podemos tomar el tren Hacia la montaña Cuando estés listo hermano Sí Sí, sí Gracias, gracias Gracias cabecita De todos modos Yo pensaba hacerlo Cuando se pudiera la gana Tú tranquilita ¿Qué será esa lápida? Se ve como que es algo importante ¿No? Esta lápida Se ve como algo importante Como que algo podría Aparecer ahí En algún momento No sé Como que algún enemigo Podría aparecer En esa tumba Un muerto Algo Tengo idea La verdad Pero Quizás necesitemos Un equipo especial Para usarlo Y posiblemente Durlin Nos lo va a dar Espero que sí Este tier En esta En esta mina A lo mejor Y son las Valkirias 2 Dice Valkirias 2.0 ¿Qué crees Kratos? Las Valkirias Se volvieron a ser malas No sé por qué Vuelvelas a matar A todas Nanomanches Bastante 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 Nadie lo había dicho Hasta ahora Durlin No tenía que decirlo Hermano Lo tenía plasmado En su cara O bueno Plasmado a fuego En su cabeza ¿Lo plasmaron Con fuego En la cabeza De Durlin? Una rebelión fallida Garantiza una retribución Rápida y permanente Es uno de los Capitanes de Odín Sí Y era el portador De Yalahor Era un verdadero creyente Hay pocas cosas Tan peligrosas En un hombre Como la falta de dudas Parece que ya llegamos Vamos Las tácticas De los Bryans Por aquí Puedo ver otro tren Busquemos una forma De llegar hasta allí La guarda meiste La misión por ti Encontrar a ti Sea nuestra mejor protección Parece que Odín No quería Que lo encontrara Cuando Tire este líder Y vuelva a ser El dios de la guerra Odín no tendrá Tiempo de preocuparse Con nosotros Si esa es la guerra Que debe pelear La tendrá No puede ser Ahorita sí le doy Ahora sí le doy Ahora sí le doy Ahora sí le doy Es que Subir la mira Es demasiado lento Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy ¿Cuándo? Ándale Ahora sí Ya Soy feliz No me iba a ir de aquí Hasta matar a ese méndigo Cuervo ¿Ustedes creen Que yo iba a permitir Que un triste Cuervo Me 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 Estuviera Bailando Por supuesto Que no Ningún cuervo Va a estar Bailando O sea Kratos ¿Qué es ese corazoncito? Ay mira Aquí está Creo que necesitamos Un equipo especial Para usarlo Ay no me digas eso Atreus Opsilon Ni a las mariposas Deja vivas Es que me gusta Lanzar mi hacha ¿Qué es eso? Cuidado Sigue vivo Vaya ¿Eso es un Drekki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado Me pregunto si murió Sí Definitivamente murió Me pregunto si ¡Pobre 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 No Atreus La cagaste Mi hijo Ay la cagaste Mi hijo Ay pero bien cagada Uy 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 Las bolas Cuidado Por muy grandote Que estés No te tengo miedo Más grandes Me los he reventado Cosas más grandes Me he reventado Porquería Si sabes que yo peleaba Contra titanes ¿Verdad? Si sabes que yo peleaba Contra titanes ¿Verdad? No, no sabías ¿Verdad? Ay Electrocusión Oh Oh Que me muero Que me muero Espera 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 Debí soltarle toda la ira De Sparta Me confié demasiado Ay Me volvió a agarrar La porquería Esa No Me va a matar Uy 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 Ay Si me dio el colazo No manches Primera vez Que me No Si Primera vez Que me muero En este En este En este capítulo Primera vez Que me muero En este capítulo Me gustan Estos enemigos No son como Los del uno No son como Los del anterior Me gusta Me gusta La complejidad Si pude Contra las valquirias Esto es pan comido Si pude Contra las valquirias Esto debería ser pan comido Concentración a tope Concentración a tope Ya muérete Voy a dejar que me vuelvas A matar Se acabó Cocodrilito Adiós Atreus Listo Dale uno Atreus Tu cuchillo Juntos Eso estuvo difícil Mantente en guardia Podría haber otros ¿Crees que ese Drake Es el que mató El primero que hallamos? Si fue así Fue su propia agresividad La que los mató A los dos Por favor Díganme que vieron eso Por favor Díganme que vieron Ese gran final Coloca La nueva gema Rúnica De las espadas De Kratos Angustia De llamas Ah no Llamas De angustia Delicioso 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 Ok ya Wow A ver Deja la calo Me gusta Me gusta Uh ya quiero pelear Contra otro De esos Ya quiero pelear Contra otro Dreki Y estoy seguro De que cuando Pelé contra otro Voy a decir No siempre no Siempre no Ya no quiero Pero ahorita mismo Tengo ganas De pelear Contra otro Cocodrilote De esos Ah estuvo bien Sabrosa esa pelea Y el final Exquisita Esa ejecución Al final De la batalla Le pecaron La primo La Brian Y el Kevin Ahí abajo Puedo ver una mina Debe ser la que Durlin mencionó Hay un rastro A la izquierda Quizás sea otro tren Que podamos tomar Padre Y si la guerra Contra Odino Es solo de Tyr Y si también Es nuestra La guerra No es la única Forma Somos dioses Mejores dioses Estamos intentando Detener el Ragnarok Ayudar a la gente Y si la única Forma de lograrlo Es con la guerra Otreos Bájale Bájale Así te agarran En mi barrio Si sales en la noche Si sales después De las 10 Acá en mi barrio Así te agarran Como el cocodrilito Cuidado Cuidado Está peligroso Molto Molto Peligroso No se los recomiendo Jamás en la vida A ver Acabo de agarrar Un tesoro Que solo era un poquito De plata Y seguimos Sin encontrar A Sindri Esa pelea Contra el Dracli Pudo ser Más sencilla Si no fuera Porque no encontré A Sindri Para que me fabrique Una armadura Atrás se está Convirtiendo En su padre Poco a poquito Si se está Convirtiendo Poco a poquito Las abandijas Siguen saliendo De ese pilar Parece un nido Muertas todas Y el carrito Está roto Por suerte Tengo una fuerza Descomuna Como para Acomodarlo Con mis propias Manos Con cuánta facilidad No manches Vaya Esta cosa es pequeña Bueno Hay que ir A la izquierda Espera A mi izquierda Sigue así Estamos tan cerca Un poco más A la izquierda Si Eso es todo Segunda ronda Pura izquierda Aquí vamos Fue pura izquierda Pero la izquierda De La mía Y la de Atreus La cría de Kraken Te dio una piedra ¿Kraken? Oh Ah Sena Si Está cubierta de algas Estaba pensando Que podríamos mostrarse La Brooke y Sindri Cuando volvamos Ten La cría de Kraken Vinimos aquí En busca de Tyr Porque no confiamos En Odin ¿Verdad? Si lo pensamos bien La guerra podría Oh ¿Qué fue eso? Nos llevan A tu izquierda Nos roban Nos roban Nos secuestran Los changos No No Tomala hijo Tomala hijo A mi no me vas a robar No te vas a subir A mi métrica Nadie me dijo Que en este bar Le asaltaban Busca el freno Para detener el tren Nadie me dijo Que en este bar Le asaltaban Gente El freno Se atoró Sigue intentando Hermano Toma Toma No te vas a llevar Mi dinero No Mi celular es nuevo No te lo voy Todavía lo estoy pagando No Mi teléfono Todavía lo estoy pagando En copa No te lo vas a llevar No La palanca No Todo se está yendo Al churro Mierda 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 Arriba Ah la bestia Que hace un troll Aquí Nunca había matado Un troll Tan fácil No puedo creer Sobre Es en serio Ay ya ves Antes de los que abres De la boca Uno menos Acuchillado Toma Toma Guárdame esta Venga Yo también soy de barrio Mijo Yo también soy de barrio Adiós 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 Fue una locura Todo eso Tú lo dijiste Hermanito Qué bonitos combos Qué bonitos combos Que atos Rompemos esto Realmente no es Ahí era la cabeza Del troll Ándale Mendigo Por andarnos Saliendo De sorpresa Adiós